Tractor Kioti CS2610 con turbina de fumigación de 200 litros Tractor Kioti CS2610 con turbina de fumigación de 200 litros Tractor Kioti CS2610 con turbina de fumigación de 200 litros Tractor Kioti CS2610 con turbina de fumigación de 200 litros Tractor Kioti CS2610 con turbina deuce Tractor Kioti CS2610 con turbina de fumigación de 200 litros